Buenas noches, hermanos. Vamos a iniciar este rosario persignándonos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a profesar nuestra fe diciendo, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo Jesucristo, su único Hijo de nuestro Señor, que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subía a los cielos y está sentado a la derecha, el Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a pedir al Espíritu Santo que venga sobre nosotros y decimos, Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tu amor, que enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la paz de la tierra. Hoy vamos a contemplar los misterios dolorosos porque estamos en Sábado Santo. Acompañamos a los dolores de nuestra Santa Madre del Cielo, quien está a la espera de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por nuestros hermanos de Semillas de Fe, por su salud, por su familia y por sus intenciones. Por todos los sacerdotes, especialmente por la protección del Padre. Omar Sánchez, Yoli Parraguirre, Loreto Jaque, Ixon, Edgar Blancas, Roger Avalos, Walter Quispe y Claudio Rosales. Pedimos también por el eterno descanso de quienes han fallecido en estos últimos días. Por el eterno descanso de Melchor Condeso, Simeón León, Héctor León, Felicita Chan, Miguel Mejía, Marcelina Valdivieso, David Torres, Adrián Porras, Estanislao Suazo, Albina Ríos, Juan Abregú, Yoni Carguarícara, Oscar del Águila, Sergio Villanueva, Señora Narcisa, Javier Reina, Jorge Valdera, Luz María Beristáin, María Crespo, Clotilde Crespo, Teresa Cedrón, Josefina Rodríguez, Mario Pareja, Yanet Bonafón, Padre, Emanuel Cueto, Juan Silva, Leila Sierra, Ubaldo Franco, Dulio Franco, Fidel Astudillo, Oscar Canorio, Jenny Salazar, Hugo León, Luisiana Llerena, Esther Salazar, Yoni Gamarra, Dora Hernández, Filder Pagán, Walter Pilko, María Marín Colquichagua, Nicolás Capcha, Monseñor Luis Balbarén, Mercedes Turín, Marina Escarza, Luis Romanía, Anselmo Reyes, Javier Pérez, Hugo Adauto, Rudecindo López, Manuel Sandoval, Wilber Carguayanqui y Santiago López. Por todos ellos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Con fe y con amor te decimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Amén. Seguimos acompañando en los dolores de nuestra Santa Madre, meditamos el segundo misterio. La flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Mientras nuestro Señor Jesucristo era azotado duramente por los soldados, por aquellas personas que querían asesinarlo, nuestra Madre estaba ahí acompañándolo en su pasión. Damos en este misterio por todos los enfermos del Perú y el mundo, y por las personas de la tercera. Tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre, gracia, Madre, misericordia, en la vida y en la muerte. Ampáranos, oh Gran Señora, Madre nuestra. Amén. Hermanos, hemos tenido problemas con la señal. Sí, no tenemos buena señal acá en casa, pero a pesar de que se interrumpa, nosotros vamos a seguir rezando. Ustedes sigan rezando en casa, se restablece la señal y seguimos rezando. Ya no nos hagamos problema con las interrupciones y sigamos acompañando a nuestra madre en su duelo. Entonces, el siguiente misterio doloroso contemplamos. La coronación de espinas de nuestro Señor. Jesús no solamente fue azotado, sino también fue humillado. Esa humillación, esas burlas, ese desprenderse de sus vestiduras, el ponerle una corona de espinas, herirlo en el orgullo, fue algo que soportó por amor a todos nosotros y nuestra Madre del Cielo acompañando durante este dolor. En este misterio vamos a pedir a nuestro Señor por la salud de Nelva Flores. Te suplicamos también, Señor, por la salud de Carmen Segura. Escucha las súplicas que te hace su esposo en este rosario. Dale fortaleza espiritual y corporal. Pedimos también por el eterno descanso de Fernando Bando. Ten misericordia, Señor, de este hombre que aparteó a tu encuentro. Perdónale sus pecados, que brille para él la luz perpetua y dale consuelo y fortaleza a su familia por la salud de Juan Andrés de la Cruz, Elvira Díaz, Edith Helga y Mari Flores, Rolando Ravelo, Pedro y Marcela López. Por todos ellos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. También, Señor, te queremos pedir por todos los enfermos de COVID en el Perú y el mundo para que tú los ayudes, Señor, le des fortaleza espiritual y corporal, los liberes de la tristeza, los liberes del miedo, Señor, y aquellos que están en los hospitales y en UCI. Permíteles regresar junto a su familia. Sobre todo, te pedimos por la salud de Nicolás Quise, Ángel Castilla, Edwin Valenzuela, Aysen Flores, Joel Hurtado, Rebeca Carrión, Bill Maquino, Javier Navarro, Rocío Calderón y su bebé, Juana Quispe, Carlos Rejas, Salvador Pérez, Mari Sáenz, Gustavo Galvez, Clorinda Palpa, Marcela Valladares, Pedro López, César Medina, Betty Alfaro, Jimmy Cayán, Otto Siegler, Michelle Arroyo, Javier Inzigüay, Carlos Davirán, Lady Esteban y su bebé, Gravelina Gutiérrez, Rosario Espinal, Víctor Torres, Mariela Maza, María Rodríguez, Freddy Lázaro, Eugenia Enchicagua, Aromi Valer, Paul Valer, Mayela León, Jair Zavala, David Núñez, Luis Morales, David Guerra, Pedro Vargas, Enrique Andagua, Mercedes Risco, Feliciano Maldonado, Antenor Contreras, William Contreras, Raquel Chávez, Norma Rodríguez, Alejandra Rivas, Jesús Mandujano, Elena Bizarro, Wilson Casimiro, Juan Camoso, Zenaida Moso, Paquitas y Fuentes, Marisa Castillo, Ricaldi Sánchez, Oscar Encalada, Jesús Zavala, Leonor Zavala, Carlos Morales, Darío Gutiérrez, Renzo Calle, Nil Gutiérrez, Enrique Villaverde, Padre Juan López, Isaías Portales, Vilma Suazo, Percy Suazo, Juan Carlos Tapia, Rufina Valdeón, René Mendoza, Sandro Ávila, Gregoria, Higuallanca, Doctora Marta Inostroza, Máximo Barrasa, Rolando Ravelo, Carla Cachay, Carmen Segura, Nilton Ávila, Rodolfo Zavala, y Percy Bernal. Por todos ellos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Con fe y con amor te decimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre, gracia, Madre, misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, gran Señora, Madre nuestra. Amén. El siguiente misterio contemplamos. Jesús con la cruz a cuestas camino al Calvario. En camino al Calvario, nuestro Señor se encuentra con nuestra madre. Nuestra madre lo ve todo golpeado, todo azotado. Nuestra madre no perdía la fe de que Dios estaba haciendo algo grande con su hijo. En este misterio vamos a pedir por nuestra fe, para que con esta oración que hacemos noche a noche, se incremente nuestra fe y nos ayude a pasar por momentos dolorosos, como pasó nuestra madre. Pedimos también por la salud de Teófilo Jaro, por el eterno descanso de Rudecindo López. Escucha, Señor, las súplicas que te hace su esposa. Dale consuelo a ella y a sus hijos. Por el eterno descanso de mi tío Santiago López. También por el consuelo de su esposa y de sus hijos. Por el eterno descanso de Juan Faite, que el día de hoy ha partido a tu encuentro. Ten misericordia, Señor, de este hombre que ha partido a tu encuentro. Perdónale sus pecados. Que brille para él la luz perpetua y dale consuelo y dale fortaleza a toda su familia. Por todos ellos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. También, Señor, te vamos a pedir por la conversión de toda nuestra familia, sobre todo de aquellos que no te conocen, aquellos que están en el alcohol, en las drogas, aquellos que son duros de corazón. Te pedimos por la conversión de nuestras autoridades. Conmueve, Señor, el corazón de quienes dirigen las naciones. Destierra de ellos la corrupción, la avaricia y la maldad. Que nazca en ellos la caridad y el amor al prójimo. Te pedimos también, Señor, sabiduría en estas elecciones. Por la conversión de quienes persiguen a la iglesia. Por la conversión de quienes promueven el aborto. Por la protección de quienes integran 40 días por la vida. Por la protección y por la salud de las personas con depresión. Por el fin de esta pandemia. Señor, que tanto dolor ha traído al mundo. Por el fin del aborto, que tantas vidas inocentes se ha llevado. Por la protección de quienes rezamos el rosario y de todas nuestras familias. Por la protección de las embarazadas. Por la conversión de los hermanos Bernal y Panaqué. Por la protección de Luisa Albán y su bebé que están en un riesgo. Ayúdalos, Señor, a pasar por este momento. Por todos ellos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Con fe y con amor te decimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llénares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llénares de gracia el Señor es contigo. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Dios te salve María, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, oh Gran Señora, Madre nuestra. Amén. Amén. El siguiente misterio contemplamos. El quinto misterio, Jesús es crucificado y muere en la cruz. Hermanos, si está habiendo cortes, hay días en el que el internet por esta zona, nosotros sigamos rezando, ustedes continúen con la oración. Vamos a pedir en este misterio, por la salud, por la recuperación de Aysen Flores, Clorinda Palpa, Marcela Valladares, Pedro López, Carlos Davirán, Gravelina Gutiérrez, Vilma Suazo, Percy Suazo, Carmen Segura, Nilton Ávilar, Rolando Ravelo, y todas las personas que están. También, señor, te vamos a pedir por toda la familia, Villaverde López, por la salud de la familia Núñez Palpa, por la salud y no Salazar, por la salud de Elvira Díaz. Te vamos a pedir también, señor, por la salud de Pedro López, Janet Lagos y Dainer López, Helen Lagos, cuida, señor, a la familia Lagos Geri, dales fortaleza, cada vez más perseverantes en la oración, por nuestro trabajo, para que tu divina providencia, señor, no nos abandone nunca, por la salud de Miguel López, que se encuentra con esta enfermedad, para que tú le des fortaleza, señor, para que lo liberes del miedo y de la tristeza. Pedimos también por el eterno descanso, una vez más, de Rudecindo López, el consuelo de su esposa, el consuelo de sus hijos, Isa, Kiara y Daniel, para que tú los protejas, señor, escucha las oraciones que te hace su familia, por la salud de la bebé Dana Álvarez, para que le ayude, señor, a recuperar su salud. Y por todos los que estamos reunidos, y por nuestra familia, que nuestro señor todopoderoso, que conoce el sufrimiento, nos ayude a pasar por la tormenta. Y vamos a decir con fe y con amor, Padre nuestro, que estás en el contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Vamos a hacer un Ave María más, por la salud de Edith, Rafael y Evita, por todas las personas que están pasando por situaciones difíciles, sobre todo por esta enfermedad, por la fortaleza de las familias, por la salud de Pedro López, Marcela Valladares, Janet Lagos, Helen Lagos, Dainer López. Y por ellos, y por todas nuestras intenciones, que tal vez por la interrupción del internet no hemos podido leer, o no se han podido escuchar, acoge, Señor, todas nuestras peticiones, Madre Santa, tú que hoy, que hoy recordamos ese gran sufrimiento que pasaste al perder a tu hijo, conoces el dolor, te encargamos todas nuestras tristezas, Señora del Cielo, la ponemos en tu manto, Señora, ponemos nuestra vida en tu manto, ponemos nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestros enfermos, y también nuestros difuntos, Señora, los ponemos en tu manto, tú que conoces el dolor, la tristeza, te pedimos, Señora, que nos acompañes, que nos consueles, que nos ayudes a salir de la tormenta, como tú saliste, Señora, con paciencia, con fe en Dios, con esperanza en Dios, y por ello decimos, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eres en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia, Amén. María, madre de gracia, madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, oh gran señora, madre nuestra, Amén. Señora del cielo, hoy te acompañamos, hoy que es sábado santo, te acompañamos en tu duelo, pero también nos escondemos bajo tu manto, bajo esa protección materna, esa protección que viene de la reina del cielo, nos escondemos bajo tu manto, señora, para que tú nos cuides de todo mal, pero escondemos bajo ese mismo manto, a todos nuestros seres queridos, a nuestros enfermitos, ayúdanos señora, en este momento de dificultad que estamos pasando, danos fortaleza, esa fortaleza que tú tenías para pasar por la tormenta, danos la paz, danos la paz señora, como tú la tuviste en el momento de dolor, danos consuelo para aquellos que hemos perdido nuestros seres queridos, por eso con amor, con infinito amor, con infinitas gracias, porque eres nuestra madre del cielo, te decimos Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, ea pues señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, amén, ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares, ni de noche, ni de día, no me dejes solo que me perdería, si me dejas solo el demonio me tentaría, amén, ángeles de las guardas, de los médicos, enfermeras, policías, militares, personas que nos proveen alimento, personas que salen a trabajar, ancianos, ancianas, niños y niñas, abandonados de los hospitales, cárceles, asilos, por los jóvenes, adolescentes y niños, por los que sufren por este virus en los hospitales, en el área de UCI, en sus casas diferentes enfermedades, dulce compañía, no lo desampares, ni de noche, ni de día, no los dejen solos que se perderían, hasta hallarse en los brazos de Jesús, José y María, Arcángel San Rafael, tú que has sido enviado para protegernos en las enfermedades espirituales, corporales y viajes, te pedimos de todo corazón que intercedas ante nuestro Señor por esta pandemia en el mundo entero. Arcángel San Miguel, sé nuestro amparo, defiéndenos en las maldades y acechanzas del demonio, y venimos a ti, Dios mío, suplicantes, para que tú lo mantengas bajo tu imperio, y tu príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el poder divino a Satanás, y a los otros espíritus malvados, que andan por el mundo tratando de perder a las almas. Amén. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, descanse en paz con vosotros el alma mía. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación mía. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Amén. Y esta oración la hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias a nuestro Señor por este momento de paz y de oración. Y gracias a ustedes, hermanos, por su constancia, por su perseverancia. Miren, en las cosas de Dios no hay casualidades. Todo Dios lo da por algo, lo hace por algo. Tal vez alguno de ustedes le dijo, Señor, ayúdeme a ser perseverante. Cuando tú le dices eso al Señor, ¿tú crees que Dios no te escucha? ¡Claro! Interrumpe el rosario hasta cinco veces. Vamos a ver cómo está tu perseverancia, hermana. Si acaso a la primera interrupción dice, ay, ya no funciona el internet, ya no sigo rezando, está fallando tu perseverancia. Es que Dios nos forma, hermanos. Dios nos forma. Así como Jesús utilizaba las parábolas con sus discípulos para formarlos, así también. Si tú pides fortaleza, Señor, dame fortaleza, incrementa mi fortaleza, incrementa mi fe, ¿qué va a pasar? Vas a pasar por dificultades y el Señor te va a ayudar a salir de la tormenta. ¿Cómo va a incrementar tu fe si es que no hay dificultades? Decía un sacerdote, ¿cómo puedes conocer al Dios que sana si no te enfermas? Y Dios te sana. No puedes conocer. Siempre lo conocerás por otros. Otro te dirá, a mí me sanó, a mí me curó de cáncer, a mí me curó de la depresión, a mí me curó de una parálisis, a mí me curó de un tumor, desapareció. Ellos conocen al Dios que sana. Tú no lo conoces porque no ha pasado eso en tu vida. Y muchas veces, cuando nosotros nos sometemos al Señor, nuestra vida se la entregamos al Señor, podemos ver esas cosas y decimos, pero me ha acercado a Dios, pero se me ha venido la noche, como dicen, ¿no? Es que Dios está formando tu fe, como la formó a sus apóstoles. Forma nuestra fe para que nuestra fe crezca, porque todavía no es grande nuestra fe. El día que movamos montañas con nuestra fe, ahí será del tamaño de un grano de mostaza. Y hermanos, yo lo, la finalidad de hacer este rosario era enseñarles a ustedes a rezar. Muchas personas no sabían cómo rezar el rosario y nosotros queríamos ayudarles a enseñarles cómo rezar. En el rosario se ponen varias intenciones, pero eso no significa que sea limitado con lo que yo leo. Ustedes pueden hacer su lista. Al inicio yo rezo por todas las personas, los policías, los médicos. Ahí haz tu lista. Al médico que te curó, al médico que te asistió, a la enfermera que fue a tu casa. Ponlos, pon a tus hijos, pon a aquellos policías que conoces, si tienes familiares policías, a tus hermanos policías, pon, haz tu lista de las personas que están en riesgo, de las personas que están en los mercados, los que están trabajando. Haz tu lista de la gente que está en riesgo. En el siguiente misterio pedimos por los fallecidos, pero yo solamente rezo por aquellos que han fallecido en los últimos días, porque la lista es grande. Pero ahí puedes poner a tus abuelitos, a tus papás si han fallecido, a tus hermanos, a tus seres queridos, haz tu lista de fallecidos. En el tercer misterio estamos haciendo por todos los enfermos. Yo tengo acá una lista de enfermos graves, algunos con cáncer. La mayoría de mi listita de enfermos es personas que ya son, que están mal. Pero tú puedes poner ahí todos los enfermos de tu casa. Así tenga una apendicitis, así tenga lo que fuera, ponlo, porque el Señor va a escuchar tu oración. El Señor quiere que tú le pidas. Él quiere saber qué es lo que tú necesitas. ¿Recuerdas ese evangelio del ciego? Estaba ciego, pero Jesús le dice qué quieres que haga por ti, porque Jesús quiere escuchar de tu boca qué es lo que necesitas. Empieza a pedir al Señor, pero pídele con fe. Empieza a pedir. Y luego en los enfermos por COVID, pon todas las personas que tú conoces, tu vecino, tu hermano, tu primo, tu amigo, tu compañero del trabajo. Pon a todas las personas que están mal. Pon a todos los que quieres que también se proteja. Y al final rezamos por nuestra familia. Pidamos por todos nuestros seres queridos para que conozcan a Dios. ¿Sí? Hoy el evangelio vamos a meditar Marcos 16 del 1 al 7. Hoy el evangelio es un evangelio de esperanza. Hoy el evangelio nos habla de un Jesús que no ha quedado en la muerte. De un Jesús que ha vencido a la muerte. De un Jesús que sale de su tumba. De un Jesús que se le aparece a unas mujeres. De un Jesús que llena de consuelo a aquellas mujeres que están sufriendo por su partida. Y este ángel que nos trae ese mensaje busca a Jesús. El crucificado no está aquí. Ha resucitado. Ese es el mensaje que nos da hoy Marcos en el capítulo 16 del 1 al 7. Buscan a Jesús. El crucificado no está aquí. Ha resucitado. Nosotros nos debemos llenar de gozo. Porque si bien la cruz es un reflejo del sacrificio de Jesús, Jesús no se quedó ahí. Jesús resucitó. Y Jesús está más vivo de lo que cada uno de ustedes cree, hermanos. Jesús está vivo. Jesús hace milagros. Jesús está presente en nuestras vidas. Cuando tú le des el lugar que Jesús quiere en tu vida, que él debe ser tu pastor, ¿se acuerdan que yo siempre les digo ese salmo? El Señor es mi pastor, nada me falta. ¿Cierto? Y yo siempre les digo si algo te falta, si tú sientes que te falta salud, si tú sientes que te falta trabajo, si tú sientes... Es que todavía el Señor no es tu pastor. ¿Y cómo sabemos que Jesús es nuestro pastor? porque la oveja escucha la voz del pastor y la oveja sigue al pastor, a menos que seas una oveja descarriada. Ahí sí, pues, las ovejas descarriadas se paran escapando del rebaño. Pero la oveja, lo normal es que escuche la voz del pastor y siga al pastor. Entonces, para que nada nos falte, el Señor es mi pastor. El salmo es, el Señor es mi pastor, nada me falta. Hagamos de Jesús el pastor de nuestras vidas para que nada nos falte. Todo lo que suceda vamos a empezar a entenderlo bajo los misterios que Dios actúa. Porque Dios nos ama. Dios no está aquí para castigarnos, ni siquiera para juzgarnos. Jesús bien lo decía a la mujer que iba a ser apedreada, ¿Quién te juzga? Yo no te juzgo. ¿No quiere que pequemos? Claro que sí. ¿Por qué Jesús no quiere que pequemos? Porque el pecado nos lleva a la muerte. Pero Él nos ama. No ama al pecado que cometemos. No ama al pecado. Pero a nosotros sí nos ama. Y Dios sigue haciendo milagros. Como decía, hay algo también muy hermoso que leí en el libro Jesús está vivo del padre Emiliano Tardif. El padre Emiliano Tardif decía, cuando Jesús estuvo en este mundo, tuvo un domingo de ramos, tuvo un viernes santo y tuvo un domingo de gloria. Tuvo un domingo donde la gente lo aplaudía y lo recibía con ramos, con mantos, con alegría, con gozana. Un viernes santo donde lo crucificaron, lo asesinaron, lo golpearon, lo humillaron. Y pasado eso tuvo un domingo de gloria. Nuestra vida también es así. Por eso es que los ancianos decían, la vida es un círculo, es algo rotativo. Y así suele pasar. Todos tenemos que pasar por esa pasión por la que pasó Jesús. Tener nuestro domingo de ramos donde todos nos reconocen, nuestros laureles, nuestros estudios y todo. Pasar por nuestro viernes santo que es un momento de dolor que todos tenemos que pasar en esta vida para mirar a Jesús. y nuestro domingo de gloria donde el Señor se manifiesta en nuestras vidas. Donde Dios se manifiesta en nuestras vidas. Y es un círculo así. Eso decía el padre Emiliano Tardif. ¿Y por qué nos contaba eso el padre Emiliano? Porque decía si tú estás pasando en este momento por tu viernes santo, no te olvides que luego viene el domingo de gloria. Si en este momento tú estás pasando por un viernes santo, no te olvides que más adelante viene el domingo de gloria. Esperemos el domingo de gloria con esperanza, con fe, en un Dios que nos ama, en un Dios generoso, en un Dios amoroso. No perdamos la fe, hermanos. Acompañemos a nuestra madre. Si no han escuchado misa, escuchen. Hoy día la misa es la renovación de nuestro bautismo. Ayer se los dije, mañana toda la iglesia se alegra porque celebramos la Pascua de Resurrección. Hoy renovamos nuestro bautismo, mañana es Pascua de Resurrección, entonces seamos perseverantes en la oración y en este caminar con Jesús. Gracias, hermanos, bendiciones a ustedes, a su familia y paz para sus corazones. ¡Suscríbete!